Viva el Tango Viva el Tango Viva el Tango Estoy loco con el Tango Estoy sexy con el Tango Caliente con el Tango Viva el Tango Estoy loco con el Tango Estoy sexy con el Tango Caliente con el Tango Viva el Tango Viva el Tango Estoy loco con el Tango Estoy loco con el Tango Estoy sexy con el Tango Caliente con el Tango Viva el Tango ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!